Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es tu...? Pues bueno, ha sido algo, un camino muy interesante. Empecé con serpientes, con tortugas, con iguanas y me topé con los cocodrilos hace ya cerca de 16 años. Y realmente me atraparon. Desde la cuestión mística, la cuestión del trabajar con ellos en su hábitat silvestre, es estar cara a cara con ellos. Incluso es estar en desventaja con ellos. Pero aprovechas muchas cosas que les falta, porque tú lo ves y lo vimos con el cocodrilo grande. El trabajar un poquito la parte de la conducta, la etología de los animales, te sirve para poder anticiparte alguna reacción de ellos. El ver que acomodan una pata, ahorita están en posición de ataque. Y yo sé que si mueve los dedos es que va a brincar. Sé que si tú pisas de un lado, la reacción es cola, cabeza. Entonces, todo este tipo de cosas que hemos ido aprendiendo a través de este largo camino, pues nos están sirviendo para ayudarlos más, porque esa es nuestra labor. Si tendrías que describir tu relación con el cocodrilo en tres palabras, ¿cuáles palabras te dirías? Mi relación sería... ...tenir respeto, pasión y compromiso. Sería prácticamente eso. Yo he visto en el trabajo del equipo que, por ejemplo, ustedes salen a ese trabajo del campo y no se toman ni una cerveza. Sí, eso es muy importante. Sí nos gusta echar trago, no tomar cerveza, pero sabemos cuándo. Yo he tenido muchas experiencias donde hay gente que trabaja con cocodrilos. Incluso yo, en algún momento, salíamos a este tipo de actividades y tomas. Por convivir, es algo normal. Pero realmente el alcohol te quita reflejos. Y necesitas estar al 100 o más del 100 con estos animales para evitar un accidente o poder reaccionar a tiempo de una posible lesión. Ellos no perdonan y no te van a decir, a ver, repetimos la toma, ¿no? Para nada. Ellos tiran la mordida y se acabó. Entonces realmente nuestra desventaja es nuestra fuerza, nuestra velocidad. Estamos en su hábitat, ¿no? En el agua, en el pantano. Y si no estás al 100, que todavía no llegas al nivel del cocodrilo, pues realmente no es bueno. Entonces sí, una regla que tenemos, por lo menos conmigo, toda la gente que trabaja, es cero alcohol durante el trabajo con cocodrilos. Bueno, estuvimos hablando de, ¿cómo describes tú a los cocodrilos? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Aquí grabando. Ah, mira, el de Elvar, CanSino, jefe. ¿Cómo puede ser que un animal de esa talla, de esa fuerza, se dejó de la manera que hicimos? ¿El come becerros? Cualquiera. ¿Algo psicológico? Pues sí, tiene que ver mucho la parte psicológica del cocodrilo. El cocodrilo por naturaleza es un depredador y es el máximo en su hábitat. Pero cuando alguien lo somete, se vuelve una lagartijita. Y realmente sí afecta a nivel psicológico al ejemplar, porque ya sometido se desvale de todas las ventajas que tiene, la fuerza. O sea, realmente sí está la expectativa de cualquier oportunidad tratar de escapar y reaccionar. Pero como ya lo dominaste, esta situación los minimiza, los hace muy pasivos. Porque yo te vi muy tranquilo, después hasta que tomaste de un descanso, encima de un cocodrilo de 300 kilos. ¿Qué te pasa por la cabeza a ti? Yo seguí alerta, inconscientemente seguí alerta con la reacción del cocodrilo. Pero sí, realmente toda la talacha de más de 26 horas de esfuerzo por capturar al ejemplar, pues sí quedé agotado. Y al quitarnos de ahí, vimos la reacción. Al movernos y no sentir nada, te tocó sentir el poder de ese animal. Y volvimos a someter. Ojos tapados, eso hace que el animal no vea el tamaño de quién lo está sometiendo. Pero ya sintió la presión de todos. Entonces él tiene en la cabeza que hay algo muy grande detrás de él y que mejor no se mueva porque está corriendo riesgo. ¿Tú cuando ves un cocodrilo en la vida silvestre? No sé, te acercas por trabajar con él o simplemente verlo. ¿Qué es lo que sientes? Pues emociones, es algo... Adrenalina, es algo que siempre me llama mucho la atención. ¿Te da ganas hacer algo? Sí, siempre me dan ganas de acercarme más, de tocarlos, de capturar, de revisarlos, de... Pero igual, cada situación es muy particular. Hay veces que dices, bueno, hasta aquí llego. También hay que darle el respeto al ejemplar. Cuando tengo que hacer algo con ese animal, ya sea por algún estudio, investigación, o simplemente por rescatarlo de ese lugar, ni modo, hay que hacer lo que se tenga que hacer, incluso arriesgarse de más para poderlo capturar. Es el animal... Es el animal... Sí, si te hipnotizo o algo, ¿qué te saco de la cabeza? ¿Cuál es el impulso primordial que tú tienes para trabajar, acercarte, arriesgarte con los cocodrilos? Pues el gusto que tengo por este reptil, ¿no? La pasión que me hace sentir el estar cerca de ellos. ¿Será el animal que más respetas? Yo creo que sí. Sí, es el animal que más me causa admiración y que más respeto, por supuesto. ¿Te gustaría ser un cocodrilo? Yo creo que sí. En otra vida sería un cocodrilo, un morelete. Hablando de las personas, has trabajado con un sinfín de personas, viste personajes importantes. ¿Conoces a Steve? ¿Conociste a Steve Irving? Nos tocó estar cerca ahí en algunas visitas a México. Realmente era un trabajo interesante, bastante profesional, pero de repente esto convierte a algunas personas. Se pasa ya del profesionalismo al espectáculo y es donde viene ya la parte crítica, los accidentes, descuidas, algunos aspectos que realmente son importantes. En corto, ¿qué dirías tú? ¿Dónde fue que él cruzó la raya? ¿Hay algo donde se hizo mal? La raya lo cruzó a él, la mantarraya. Realmente sí es una tristeza y pues tanto trabajo que realizó, que igual nosotros también aprendimos de algunas cosas que él estuvo realizando. Yo creo que desde el momento en que empezó a salir en cámaras y a tomar esto más como un show, porque la gente también lo va pidiendo, quiere más, quiere ver más acercamientos, más ataques, cocodrilos más grandes, o sea, acciones mucho más cercanas. Pues eso lo empezó a llevar ya a ese nivel de perder un poco el respeto incluso de los cocodrilos. Y regresando al respeto y a los cocodrilos, ¿hay manera de domesticar el cocodrilo? No, no los puedes condicionar. Nunca se puede domesticar un cocodrilo, es imposible. Se pueden condicionar y hay muchos animales en México y en otros países que incluso le silbas y vienen, haces un movimiento y vienen, se han estado haciendo pruebas incluso con colores para llamar a diferentes cocodrilos. O sea, todo eso es condicionamiento y es algo que se genera haciéndolo de forma continua con un ejemplar. Es un mecanismo que se les va quedando directamente en su pequeño cerebro. Y esas reacciones te sirven para muchas cosas. Aquí tenemos animales condicionados que cuando es la hora de comer los llamamos con la cubeta, los chavos los llaman con un silbido y bien el cocodrilo. Y eso me sirve cuando yo tengo que manejar ese animal, no tengo que estarlo correteando por todo el estanque y generándole más estrés, sino que al contrario, lo llamo, lo capturo fácil, no hay estrés, le hago lo que tengo que hacerle. ¿No quiere decir que es mi mascota? Y no quiere decir que es mi mascota, en absoluto. Eso es imposible. ¿Son impredecibles los cocodrilos? Totalmente. Lo podemos ver así tan en cero, tan tranquilo, pero de ahí para acá puede tener una reacción de 45 kilómetros por hora, una mordida, un ataque de 30 a 40 kilómetros por hora, que no te da tiempo de hacer nada. Aquí tal vez se ve más cerca por las cámaras, pero tenemos por lo menos dos metros y medio de distancia a él, que es una distancia de tolerancia y de mucha seguridad. Aparte por el peso y todo, no es tan fácil que este animal pueda llegar hasta aquí. Primero yo estaría allá afuera. ¿Cuándo estás trabajando con un cocodrilo grande como ayer? ¿Te hablas? Sí, hay cierta relación y cierto... pues como que te clavas en buscar, tal vez de forma un poco fuera de lo normal, comunicarte con él. Empiezas a llamarlo con sonidos o empiezas a tratar de pensar, ¿no? ¿Dónde andas? Ven para acá, acá está la comida, acá está la trampa, te vamos a salvar o cosas así que empiezas a pensar. Tal vez no tengan esa conexión, pero es tu automotivación también para seguir ahí, buscarlo, seguir intentando capturarlo, para rescatarlo. Entonces, es como el efecto que siempre tenemos, ¿no? Segundito, que ya se va a Guadalajara. ¿Qué quiere que abra el hocico? Vamos a hacer un ejercicio de común en un manual. Para evitar potenciales percances a la gente, ¿qué le recomendarías a la gente de manera como portarse cuando de repente se topan con un cocodrilo? ¿Vas caminando por algún lado hasta un cocodrilo, hasta esta distancia? ¿Qué hago? Bueno, sí, como algunas medidas de seguridad y de protección cuando tenemos lugares donde hay cocodrilos, es simplemente lo más importante o la prioridad es no acercarse. Si tenemos que pasar forzosamente por ahí, pues siempre es estar muy alerta de estar alejados de las orillas del agua, por lo menos a dos metros, dos metros del agua. Porque realmente un cocodrilo puede saltar más o menos la mitad del tamaño de su cuerpo, con un impulso. Pero un animal que ya ataca a una presa tan grande como un humano, debe ser un animal por lo menos de dos metros y medio, tres metros o más. Entonces, tres metros son un metro y medio por lo menos de salto, que si vas por la horita, un metro sí te alcanza. Entonces, por lo menos dos metros de distancia de seguridad. Y si el cocodrilo sale, nos va a asustar, sin duda, pero no te va a alcanzar. Igual, pues simplemente cuando traemos mascotas, perros o animales caseros, son una presa ideal para el cocodrilo. Por el tamaño, por la forma en que se acercan a las orillas. Y eso puede ser un atrayente para que el cocodrilo llegue a la zona donde ve el humano y pueda confundir. Porque un perro tiene una mejor reacción que un humano. Entonces, si vas con el perro y sale el cocodrilo, el perro nos va a ganar y te va a pescar a ti. ¿Lo puedo disfrutar de esta distancia, sin duda? Claro que sí. ¿No me va a perseguir? No, seguramente no, salvo que esté en una temporada de anidación. Si esta fuera una hembra y hay un nido aquí, y tú te paras ahí, ella va a salir sobre ti. Es una reacción de conducta de protección de territorio. ¿Es cierto que el corre tendrá que tener como un caballo? Pues no tanto como un caballo, pero sí alcanza en velocidades altas, en tierra, por distancias cortas. De acuerdo al tamaño y su peso, es el arranque que tiene. Y uno no quiera, pero si alguien alcanza al cocodrilo, ¿o yo con Petro grabando? Y te muerde. Te muerde por la pierna. Pues bueno, el cocodrilo puede atacar o morder, tiene varias formas de hacerlo. Uno es simplemente de regaño, de una llamada de atención, que tira la mordida o muerde y suelto. Ese es un tipo. Hay otro que es el que sujeta y jala hacia el agua, que es ya el de captura para ahogar. Y hay otros giros que son de mucho más coraje y de, este, ya para asesinar directo, es cuando muerden y dan los giros mortales. Entonces, dependiendo de esa situación, es lo que va a suceder con tu pierna. ¿Hay manera de salvarse? Pues tal vez sí te salvas, a lo mejor la pierna no la salvas, ¿no? Es muy complicado. Simplemente con la presión de la mordida de un animal de estos, te destrozaría el hueso de entrada. Y si llega a girar, desgarraría completamente tu miembro. Este, puede salvarte, ¿no? Pierdes un miembro. Otra forma, en algunos casos han tenido suerte gente que cuando son mordidos por el cocodrilo, de chiripada o por casualidad o por el mismo instinto, han picado ojos o han golpeado la nariz, que es un punto muy sensible, y el animal ha soltado. Pero son situaciones no predecibles, que puede ser que sí, puede ser que no. Y estar mordido por un animal de estos, te, te, te cancela todo pensamiento, este, normal, ¿no? Entonces no te vas a acordar de dónde está el ojo, dónde está la nariz, realmente no. Si te llegara a morder un cocodrilo a ti, ¿de cuál manera afectaría tu futuro trabajo? Este, yo creo que de ninguno al contrario. Me haría, si sobrevivo, me haría pensar que estoy pasando los límites del respeto, ¿no? Estoy perdiendo el respeto y la confianza con estos animales. Entonces realmente me haría recapacitar y retomar muchas cosas que me están dando la oportunidad de aprender estos animales. ¿No renunciar a tu trabajo? No, por supuesto. Por supuesto que no. Al contrario, sería buscar, ir mejorando y evitar futuros accidentes. Hasta el momento tengo la fortuna de no tener ni una mordida de cocodrilo, salvo lesiones pequeñas por colmillos cuando agarras al animal, ¿no? Pero gracias a que tenemos buenas medidas de seguridad en el manejo, tanto aquí en el zoológico como en vida silvestre, pues hemos tenido la ventaja de no tener accidentes. ¿Sientes o has sentido temor de los cocodrilos? Siempre. Pues el miedo con los cocodrilos siempre lo tengo. Eso es algo importante. Porque uno es el respeto, pero el temor siempre es la parte que a mí me ayuda a brincar más alto, a salir corriendo, porque también corriendo se gana. Y sí me han correteado cocodrilos. ¿Te ha pasado algo? Sí, realmente cuando estás metido en el pantano y de repente el cocodrilo se te viene encima, no tienes más que, o reaccionas en ese momento a sujetarlo y aventarte cuerpo a cuerpo con ellos, o simplemente ellos te van a morder, ¿no? Y sí, ha habido varias situaciones así que afortunadamente se ha podido reaccionar bien. Pero sí, te digo, el temor, yo creo que cuando empieces a perder el miedo con los cocodrilos es cuando ya esto termina, ¿no? Porque el temor es la parte fundamental que sabiéndolo aprovechar te ayuda a tener mejor reacción y poder mantener este esquema de seguridad. ¿A qué me parece que no es más peligroso? No sé, no sé, no sé, no sé cómo decirlo, pero... Jero, todos vemos que es fuerte, que tiene diferentes dientes y no sé qué, pero ¿cuál es realmente su arma más mortífera? No me refiero a las armas, me refiero, no sé... A su estrategia. ¿Qué es lo que lo hace tan peligroso, tan exitoso en su evidencia? Sí, su éxito y peligrosidad se debe más que nada a su estrategia de ser un animal que siempre está al acecho. Que tiene paciencia y puede esperar ahí hasta que la presa diga, no, pues es un tronco y se acerca y reacciona, ¿no? Lo que es la mandíbula, la cola, son sus armas primordiales, pero realmente su ventaja es esa, la paciencia que tiene y la forma de acechar, ¿no? Que esa es su estrategia que no ha evolucionado durante miles de años y es la que le ha dado la ventaja de ser uno de los depredadores máximos de su ambiente, ¿no? Sí, 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 sí. Un poco más abajo. Ahora mira, casi la forma de ir. No, 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 no. Ok, no. Ok, no, no, no. Dolejte, dolejte, dolejte. Ok, no, dolejte se podívat. ya no se lo no se lo harán ¿Qué es eso? ¿Verdad? Díky, super Na půl je roz dostřebu A když je tam ty lidé Takhle mi se šlo udělat takhle že Když by jen moh v ruce Takhle mi se mou chytit Pyslíš, že ho nám navíc na to? Aspoň jednu ruku A ver si puedes hacer como si estás agarrando su boca. Solo con una. Solo con una. Solo con una. Ok. 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 Un poco. 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 ¿Por qué está pulsando la lengua? ¿Respiración? ¿Respiración? ¿Pero la lengua le ayuda a respirar? Pasa por... Baja exactamente atrás La parte del conducto respiratorio Una de sus evoluciones En su parte evolutiva Fue la ampliación De los huesos Te digo ideas Que son la parte Bastante del mandíbulo inferior Cambiación de 3,65 Está bien conmigo Puro becerro ¿Tú te miramos el ritmo de luz? ¿Tú te miramos el ritmo de luz? ¿Tú te miramos el ritmo de luz? ¿Qué sí? ¿Tú te miramos el ritmo de luz? ¡Baja! ¿Qué tal? ¿Dónde están? En la... En la taquilla Claro, no estoy viendo Estoy con la caja Estoy con la caja Estoy con la caja Wow Es el gate Ahora si le meto una mano Si tocas Aunque no quiera comer Si le toco la lengua Si tocas Si no hay ningún contacto No pasa nada Pero si tu tocas No pasa nada No pasa nada